Este es el ejemplo exacto Telecopelos en recopecos Que recorro con el récord más correcto Más correcto Se me cae porque me cago en todos tus bocetos Soy músico nato en peso neto Desoneto Ellos son lentos Queridos nietos Respeto sin respeto Equivale a un respeto de talentos Pamento Piden pimentón como alimento Y es carmiento al inventor Que intento vivir el momento No doy mi mentón Ni me toca estar atento al tanto Solo cuento con estar contento Cuando canto y cuanto cuesta Es gratis para ti Vení a mi aposento Tomas absenta Cuando setenta Mejor toma asiento Sentí la letra Como entra en ese cráneo Y lo penetra Tengo un plan para el planeta Dejar los trupefactos Sería la beta Y acá Es el ejemplo exacto De un buen párrafo en tu jeta Sentí la letra Como entra en ese cráneo Y lo penetra atrás Tengo un plan para el planeta Dejar los trupefactos Sería la beta Y acá Es el ejemplo exacto De un buen párrafo en tu jeta Se jacta del bombo y la caja Le doy de bomba a tu cajeta No jodas al profeta Puede ser fatal ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Alguien en band? Ya no están Ahora el rap es cosa nuestra Traten de no molestar Causa malestar estomacal Eso está mal Hay que dejar Quemerme Quemerja el germen No soy germán Pero te encanta verme ¿Verdad? La ciudad nunca duerme Pero el verde casi ni se ve Suciedad Suciedad Faltan sin cerarse con el verso Pero hacer lo inverso Que eso es perverso En lo personal Era disperso La music Mi único universo Es el ejemplo exacto Tu buen párrafo en tu jeta Pues a ti la le estiro Con utilidad Se quise el hilo Antes de pagar es paz Pa' despabilarse En ti te vivo Cabilán Sin motivo La vida se va La deriva Y si este tema Te sepa subilo La rima es mía Es bien bohemia Es como mi empatía Pa' esta patria De pediatras Día tras día Quien custodia Lo que susto da La tienen toda Trodo No, traigan a sus brother Al andar más grande No, me hables de flow Si estas falto De tablas y show No baja un token Aunque te lo diga Casey o imbécil Lo tuyo Cero apoyo Al rap uruguayo Lo mío Huertas de cebollas Ocho sano Al rayo del sol Solarium Salgan del santuario Suponete que hoy Tu gente se gana Un supositorio Con cara de culo Pero esta feliz Por mis versículos Sacando cálculos A luz Soy luz En este loop De lujo Ajo y agua Se terminó Las jodas Como terminar a paja Solo en la noche De tu boda Barbas en remojo Jojojo Es otro privilegio Para hacer tus Suspensajes Lógicos ¿Y tu quien eres? No tiene sentido Saber mi nombre Para aquel que esta a punto De morir Sentí la letra Como entra en ese cambio Y lo penetra atrás Tengo un plan Para el planeta Dejarlo estupefacto Sería la veda Ya está Es el ejemplo exacto De un buen párrafo En tu jeta Oí una vez Que si una herida de katana Había sido hecha con rencor Esta no se curaría Hasta que aquel rencor No fuera vengado Una herida de katana Llena de rencor Así es No desaparece Nunca No desaparece Nunca Es el ejemplo exacto Es el ejemplo exacto Es el ejemplo exacto 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 Gracias.